Miren quién llegó. Nuestro nuevo compañero. Creo que todavía no lo felicitamos. Bienvenido a los Red Sharks. ¿Estás contento, Ramiro? ¿Y yo cómo no voy a estar contento? Está un equipo de ganadores. Qué gracioso que son los tres. Yo todavía no tengo claro si me quedo o no en Red Sharks. Todavía no acepté. ¿Cómo? O sea, ¿te eligieron para estar en el mejor equipo y ibas a renunciar? ¿Estás loco, Ramiro? No, no estás loco. Se siente culpable. ¿Qué pasó? Tuviste problemas con los chicos del dólar, ¿no? Ya lo imaginaba. Qué feo cuando tus amigos no respetan tus decisiones. Jam tampoco está de acuerdo. Jam es la novia, chico. ¿Qué? Bueno, que tu novia no te acompaña, eso tampoco está bien. ¿Cómo me dijiste que te llamas tú? No, no me acuerdo. Ese no es asunto tuyo, ¿vale? ¿Estamos? Ok. Ya me apoyan todo, pero esto es diferente. ¿Seguro? No sé, si a mi novio le invitaran a ser parte de un equipo como este, yo estaría súper feliz. A menos que tuviera celos o envidia. No, no va por ahí la cosa. No se trata de eso. No. A ver, ¿cómo se los explico para que suene suave? Digamos que ustedes no tienen las mejores... críticas. No. Por favor, me muero de ganas por saber qué dicen. ¿Qué dicen? ¿Que patinamos mal, por ejemplo? No, no. Mucho peor que eso. Que no tienen las mejores actitudes. Y en tu cara, te digo, son poco confiables. Bueno, Ramiro, lo importante es que para ganar no se necesita ser confiables, sino ser los mejores en la pista. Y me parece que tú piensas exactamente igual, porque si no, ¿para qué hiciste la prueba? Justamente por eso. Quería probarme, nada más. Qué lástima que eso es una cobardía, Ramiro. Me parece que ahora tienes una prueba mucho más difícil que vencer. Tienes que pensar qué es más importante para ti, Ramiro. Escuchar lo que dicen todos los demás o lograr tus objetivos. Yo tengo amigos, sí. Muy buenos amigos. Amigos de verdad, a diferencia de ustedes. Y como tengo amigos, me importa lo que digan. Bueno, chicas, sí, es verdad. Es verdad. Entonces creo que no estás listo para ser parte de un gran equipo. No. No, claramente no estás nada listo. Yo estoy preparado para ser parte de cualquier equipo. No se equivoquen. No, no, Ramiro, creo que no nos estamos entendiendo. Déjate, explico. Nosotros. No somos cualquier equipo. Somos los Red Sharks. Y, ¿sabes qué? Yo creo que sí quieres ser parte de este equipo. ¿Sabes por qué tus amigos no te entienden? Porque tú tienes algo que ellos no. Ambición. Y eso, Ramiro, te puede llevar muy lejos. Todo, siempre y cuando estés de un lado correcto. Me parece que solo tienes que elegir. Seguir con tus amigos todos felices y no llegar a ningún lado. O escuchar tu vocación y entregarte por completo a ella. Bueno, chicos, ya perdimos mucho tiempo, ¿eh? Tenemos que ir a la pista entrenar. ¿Vamos? Ramiro. Es ahora o nunca. ¿Qué dices? ¿Eres parte de nosotros o no?